Dada Catolina, Dada Catolina, Dada Catolina Tenga tu empatía, no dije mía, no lo vienes en mi país en la madresina Se hace ya la capa de fila, no lo vienes a tu empatía Asesina, no lo vienes a mi el mercado, no lo vienes a mi suya Llega tu papá, la vienes a mi niña, no lo vienes a mi la ¡Gracias! ¡Gracias!